Una vez que se esconda la luz y el motor deje ya de rugir Todo aquello que dijimos tendrá sentido Y el que ríe en la barra de un par y el que muera en el fondo del mar Se encontrará caminando por el mismo camino Mientras tanto volvemos a hablar y la noche ahí está Y yo sé que mañana nos puede tocar Estar juntos o escapar por el mundo Es mejor esperarte Una vez que el incendio se fue y el reloj de la muerte paró Podemos ver este río un poco más cristalino El silencio no tarda en llegar y tu rostro comienza a cambiar Años atrás no creíamos en este destino Pero ahora volvemos a hablar y la noche ahí está Y yo sé que mañana nos puede tocar Estar juntos o escapar por el mundo Es mejor esperarte Y yo sé que mañana nos puede tocar Estar juntos o escapar por el mundo Y yo sé que mañana nos puede tocar Y yo sé que mañana nos puede tocar Y todo esto no es verdad Y yo sé que mañana nos puede tocar Siempre esperando Esperando Siempre esperando Esperando Siempre esperando Siempre esperando Siempre esperando Siempre esperando Siempre esperando